¡Vamos, mexicanos! ¡Con la alegría! ¡Con la puta roba! ¡Que venga a mi vida! ¡Vamos, mexicanos! ¡Con la alegría! ¡Con la alegría! ¡Con victoria 1 por 0 América de Cali derrota esta noche a Leones en un marco poco inusual. La hinchada de América de Cali, las Barras Unidas cumplieron con lo dicho, se dieron cita en el Parque de las Banderas, no ingresaron al estadio. Muchos hinchas sí lo hicieron, quisimos conocer la impresión de ellos y eso nos contaron al término del compromiso. ¿Por qué venir hoy a un partido de no hacer caso a lo que muchos hinchas se unieron? Porque vimos hoy el estadio muy vacío. América es una pasión, América es un sentimiento. A mí me lo enseñó mi papá y eso es lo que yo le transmito a mi hijo. Mi hijo también siempre me acompaña. Entonces es lo que te digo, apoyar al equipo. Es lo que tenemos. Es muy fácil ser hincha del Barcelona o del Real Madrid, pero pues eso es lo que tenemos y es el sentimiento. Venimos a ver a la América, que es nuestro equipo amado y siempre vamos a estar ahí. Duré cinco años en la B acompañándolo todo cada ocho días y así voy a seguir. Es una pasión y hay que venir a apoyar. Hay que venir a estar cada día acá, cada fin de semana a apoyar a la América. O sea, al contrario de muchos y viene acompañado de su hijo. ¿Por qué viene hoy? ¿Por qué acompañar hoy al equipo? Siempre, porque siempre hemos estado en las buenas, en las malas. Desde el ascenso viene él, desde el ascenso le tocó las malas. Ahora quiero que comience a ver las buenas, a ver cómo nos va. Y siempre, siempre hemos estado aquí, siempre. Dale como con cara de preocupación esta noche. ¿No le convenció el equipo? ¿No le gustó lo que vio? No, la verdad no, para nada. Es un equipo muy flojo, no hay competencia. Se ganó, creo, lo importante. Ya toca mirar con el resto de jugadores cómo nos va. Pero pues falta ver qué pasa con los demás, con Jesus, Lizarazo. Tengo fe en ellos, vamos a ver qué pasa con ellos. Faltamos de medio campo, alguien que coja el balón, organiza ideas. No sé, depender de un equipo que sale al balonazo con los delanteros corriendo a lo que caiga es difícil. Pero bueno, hay que tenerle fe. Fue un poquito preocupado, pero pues hay que esperar. Apenas estamos empezando y sí, le faltan muchas piezas fundamentales al equipo. Lo importante es que faltan jugadores grandes como Jesus, falta el mismo Lizarazo y el delantero que piensan traer. Ojalá sea un delantero goleador, que es lo que toda la hinchada y todos queremos. Si quisiera decir que es muy triste ver el estadio sin varón rojo. Hace falta la hinchada y yo sí hago un llamado a todos los hinchas que apoyemos el equipo. Eso es lo que hay. Podemos no compartirlo de los directivos, pero tenemos que apoyar a la América. Eso es lo que hay, tenemos que apoyarlo. Pues apoyarlo siempre en las buenas y las malas y con este sentimiento. Si pierden o ganan, dieron todo en el campo. ¡Gracias!